Antonio David Flores arremete contra Sálvame. El ex guardia ha pasado unos días en Madrid acompañando a su hija, Rocío Flores, tras su operación de pecho. El pasado 27 de enero, padre e hija acudían a una revisión médica y, a su salida, el ex colaborador de Mediaset, muy molesto, a punto estuvo de hablar tras ser preguntado por el apodo de El Penas que le ha puesto Jorge Javier Vázquez pero, tras el consejo de su hija que le dijo que no y que se fueran, se lo pensó mejor y se subió al coche rumbo a la estación de Atocha donde cogerían un tren destino a Málaga. Cuando llegó a la estación del AVE en Madrid, Antonio David, que cargaba con las maletas ya que su hija no puede llevar peso tras su reciente intervención, quiso hablar ante las cámaras y lo hizo para agradecer el apoyo a su canal de YouTube en el que, el pasado fin de semana en una directo de casi tres horas, mostró su arrepentimiento con Olga Moreno por no haberle contado su nueva relación con Marta Riesco. Habéis visto mi directo. Soy el número 7 en el top 10 de España, gracias a toda esa gente que me ha visto, dijo pero sus palabras no acabaron ahí y decidió arremeter, alto y claro, contra Sálvame. Descubrimos todos los secretos de Marta Riesco, la nueva pareja de Antonio David. Tras el encontronazo entre Marta Riesco y Anabel Pantoja en Sálvame, la periodista de el programa de Ana Rosa ha reconocido que no está bien y se ha cogido una baja laboral. Aunque Antonio David no ha hablado de ella sí que ha decidido dedicar unas duras palabras al programa de Sálvame en el que se refieren a él como el penas. Sálvame, sois unos acosadores de mujeres, acosadores de mujeres. Acosáis a las mujeres, a ver si este clip lo ponéis en Sálvame, acosáis a las mujeres y destruís a las personas, a ver si esto lo ponéis. Fueron sus duras palabras mientras, de fondo, se podía oír a Rocío Flores diciendo ¡Ay papá! No es la primera vez que Antonio David arremete contra el que fuera su programa. Tras su despido, como 10 minutos te contó en exclusiva, decidió demandar a la fábrica de la tele por despido improcedente, y ésta le dio la razón declarándolo nulo, y fijando que se le debía pagar el sueldo íntegro de la totalidad de su contrato y una indemnización, un total de más de 82.000 euros. ¡Gracias!